Es una presentación de INAC, Instituto Nacional de Carnes. INAC, Instituto Nacional de Carnes La verdad que un invierno que si bien ha sido largo, yo creo que no ha sido muy duro, faltó un poquito de agua tal vez en algún momento, en algunas zonas, pero ausencia de barro, las chacras cuidadas, los ganados de buen estado. Así que creo que la primavera si se instala temprano, creo que va a ser muy bien aprovechada, o muy aprovechable por los tambos que por suerte vienen bien armados, o han transcurrido el invierno sin grandes sobresaltos. ¿Y esto se ve reflejado en los remates? Sin duda, sin duda, porque evidentemente estamos en momentos de invierno donde las ventas siempre son un poco más difíciles. Y bueno, los resultados como el remate de hoy te muestran claramente de que el invierno, como te decía, no ha sido un invierno grosero, duro. Y estamos a principios de agosto vendiendo con colocaciones totales, con muy buena agilidad. Un remate que pensábamos que podía terminar hoy sobre las seis de la tarde, lo terminamos cinco y poquito. Muestra claramente que hay una agilidad interesante, independientemente de la cantidad de ganado que se pueda haber vendido hoy o no, o de la oferta, quiero decir. Las previsiones de que va a ser un remate más lento del que fue. Así que eso ya te marca un poco la tónica de lo que seguramente vayamos a ver en primavera. ¿Cuál es el valor de referencia? Y bueno, las vaquillonas próximas se hicieron entre 1.500 y 1.920 dólares, con más de 1.700 de promedio. Un promedio realmente interesante para ventas, como te digo, de fines de invierno, principios de primavera. Las piezas de cría, entre 6 y 20 hasta 800 dólares. Las gaquillonas que estaban un poquito más demoradas, 1.400, 1.500 dólares, ganados que estaban a partir en 45, 60 días. Y después los ganados solteros, te diría que a razón de 2 dólares 50, dólares 80 al kilo, según la categoría. Pero también con inusual agilidad y con buenos valores para categorías solando que no son muy fáciles o que generalmente son más difíciles de colocar. Un buen momento, indudablemente, para la lechería en general. Y bueno, yo creo que estamos mejor, por supuesto, que en los tiempos recientes, donde los valores o los margen de leche no son los mismos. Creo que también se debe mejorar, o debemos mejorar o trabajar para mejorar ese margen de leche. Pero el productor está firme, fuerte, se ve con ganas de aprovechar el pasto. Nosotros hemos tenido todo el otoño, un otoño desde temprano, el otoño inclusive, y todo el invierno con buena colocación de ganado. O sea, por supuesto que en el invierno bajó un poquito la cantidad de ganados comercializados. Pero de todas maneras se sostuvo una agilidad interesante. Y bueno, lo vemos ahora en estos remates que siempre son más difíciles. Los remates de salida del invierno, antes de que la primavera se instale, definitivamente son remates difíciles. Sin embargo hoy, como te decía, colocaciones totales con muy buena agilidad y muy buenos valores. Bueno, todo indica que hay ganas, hay ganas de crecer, hay ganas de producir más. La diferencia está ahí, en la producción. Hay productores apuntando a comprar categorías jóvenes, que eso también no es fácil de ver. O sea que eso es otra de las cosas que vimos hoy, que casi todas las categorías jóvenes que están en el remate hoy se fueron compradas por los productores. Para reposición, entonces realmente también está muy bueno. Yo creo que si las lluvias no paran, o si tenemos una primavera lluvadora, vamos a tener una zafra interesante. Está creciendo el tambero. ¿Hay otro tambero si miramos unos años atrás? Sí, por supuesto. Es una tendencia que viene desde hace muchos años, de aumentar o de producir cada vez más para licuar costos. Hay muchos emprendimientos nuevos, como las camas calientes, que también han demandado vacas y también han sido protagonistas de lo que han sido las compras o las comercializaciones en esta zafra de otoño y de invierno. Y sin duda que siempre el productor está empujando para esa mejora productiva de la que nosotros somos partícipes en este eslabón aquí vendiendo los ganados próximos o paridos. La diferencia con lo que tiene que ver con la exportación de ganado en pie, ¿no? Y bueno, la exportación siempre apoya, en estos momentos no tiene la fluidez que desearíamos, pero va a retomar, en el cortísimo plazo estoy seguro de que va a retomar las actividades. Y sin duda, por supuesto que es un apoyo importantísimo. Hoy tenemos mucha, pero mucha gente, muchos clientes apuntando a terneras para una posible exportación que estamos manejando, que podamos concretar para antes del fin de año. Y bueno, se ve claramente la necesidad de la misma para lo que son las terneras holandas, que muy difícilmente tengan colocación en números importantes en el mercado interno. Así que en ese plano la exportación es fundamental. Claro, aunque los valores del mercado interno son buenos, entonces ahí por ahí el productor está haciendo balance. Sí, no, el mercado interno está con un precio de leche en dólares interesante, está con los ganados de venta frigoríficos que si bien han bajado un poco en los últimos tiempos, de todas maneras siguen siendo muy buenos. Bueno, suponemos que en la primavera los valores van a volver a lo que veíamos hace un par de meses atrás. Y bueno, la ternera para recriar o para hacer recrías también está haciendo números interesantes. El tema es que para comercialización interna de la ternera no se manejan grandes volúmenes. Entonces es muy poca la gente que puede vender. Ahí es donde la exportación realmente es importante, haciendo que los valores de todas las terneras del mercado primero tengan colocación y después mejoren su precio. Así que esperemos que podamos concretar estas negociaciones que venimos llevando a cabo en estos pocos días para poder cargar algún barco antes del fin de año con esta categoría. ¿Algo más que se puede adelantar con respecto a esa exportación? Y bueno, vamos a esperar un poquito hasta tener las cosas más claras. Ha sido un año agitado con lo que todos ya sabemos de la guerra, de las variaciones, los precios del combustible, el petróleo y las variaciones del precio de todo. Ha sido un año difícil. Yo creo que las cosas vienen bien encaminadas como para que retomemos el mercado con el blando antes del fin de año. Pondría una fichita ahí, pero vamos a esperar un poquito que ya estamos cerca y para hablar como siempre con cosas concretas y sobre realidades. El 2 de septiembre es el próximo remate. Ahí la realidad va a ser distinta porque va a estar la primera vez. Sin duda, sin duda. Un remate que va a ser grande. Ese remate yo te diría que va a manejarse más de 600 animales, 700 animales. Así que sí, vamos a estar seguramente con un volumen o una oferta forrajera bastante más importante de la que vemos hoy. Y seguramente también con un productor empujando como lo vimos en la tarde. Se viene la fiesta de la leche y ahí en el marco de esta fiesta también va a marcar este remate. Sí, como desde el inicio, con un remate acompañando un poco el esfuerzo de lo que es toda la comisión organizadora. Nosotros también participando o colaborando con nuestro granito de arena para mejorarla o para ser parte de un evento que es interesantísimo, del que viene muchísima gente, con el que nos encontramos, con muchísimos clientes de lejos que no solo vienen por una comercialización de ganado, sino que vienen justamente a la fiesta y es una instancia interesante como para reunirnos en una venta. Así que la verdad que contento y ansioso por retomarla, porque con todo este tema de la pandemia hace dos años que no se hace. Así que la verdad que contento de que se vuelva a realizar este año. Enseguida de la pausa le vamos a contar una historia que le vamos a pedir que pongan atención. Una joven, hija de productor granjero del departamento de Canelones, que estudia aquí en la capital del país, se presentó para una beca en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard y fue elegida. Así que está partiendo seguramente en las próximas horas, pero una historia de vida bien particular. Enseguida de la pausa se la contamos.